Puedo, si quiero, quedar un poco después de que vaya más lento Puedo, si intento, dejar pasar tu corazón Tiene tu cuerpo un arma que no me deja separar ni un momento No sueltes más mi corazón Desde que te di, no quieres admitir que cuando te vas se para el tiempo Dije sin pensar que no necesito de tu amor Puedo caer a mis pies, puedo enamorarte casi sin querer Siento el amor en tu piel Veo todo y quiero desaparecer Tiene tus besos Tiene tu cuerpo un arma que no me deja separar ni un momento Yo no me creo, no me haya fugaz Ya le entregué mi alma al viento Quiero controlar todo lo que siento Pero no puedo caer a tus pies Puedo enamorarte casi sin querer Siento el amor en tu piel Veo todo y quiero desaparecer Puedo caer a tus pies Puedo caer a tus pies Puedo enamorarte casi sin querer Siento el amor en tu piel Veo todo y quiero desaparecer Puedo enamorarte casi sin querer Si se baby Puedo enamorarte quizzę ¡BuenICH no! Peo todo y quiero